¡Suscríbete! ...y hacer un resumen más que un capítulo esta vez, lamentablemente... ...lo que hice fue... ...acá había un señorito... ...que era un nigromante... ...que me pedía que encuentre... ...¿cómo se llama? ...unos amuletos de nigromantes... ...para poder darme la llave... ...para agarrar el libro... ...el libro de la muerte... ...verdad... ...adadada... ...y después... ...yo vine por aquí... ...con ese libro... ...ahí va, con esa llave... ...hablé con el hombre que estaba acá... ...le di la esencia y me dio el orbe... ...que les voy a mostrar ahora, que es este... ...para resetear... ...los skills, ¿verdad? Después entré acá y tuve una batalla épica... ...contra los muertos vivientes... ...lo cual no van a ver... ...porque la puta capturadora no quiere... ...y después... ...eh, ¿qué más hice? ...ah, en una de las habitaciones no sé cuál... ...había una cara macabra... ...así como suena... ...una puta cara macabra... ...estoy intentando acordarme en cuál... ...no creo poder acordarme... ...eh, que evidentemente... ...era gigante... ...así como uno de los espíritus puros... ...pero no era un espíritu puro... ...me dijo que era un dios... ...y me dio una magia nueva... ...mmm, bien... ...creo que estaba por acá, a ver... ...quiero por lo menos poder ir a verla... ...ah, así aunque sea pueden ver algo... ...ay, porquería... ...ah, no, acá... ...estaba el fantasma y me dijo... ...eh, que podía... ...ir... ...a ese lugar... ...cada vez que quisiera... ...volver a la normalidad... ...algo que haya sido poliformado... ...poliformizado... ...o como se... ...conjugue esa palabra... ...qué calentura que tengo... ...la concha de su madre... ...bien... ...eh, bueno... ...la magia de la luz... ...lo que hace es... ...tengo dos... ...acá... ...puede ser ahí... ...tengo... ...una que tira un proyectil... ...que lo voy a mostrar... ...ese... ...que lo que hace es sacar... ...saca bastante... ...saca como 500... ...y... ...eh... ...estunea... ...lo cual es bastante útil para... ...ir separándolos, viste... ...y... ...y dura... ...mucho... ...mucho... ...ah... ...también... ...cambié el arma... ...cambié la armadura... ...no... ...realmente hice un montón de cosas... ...qué bronca que tengo... ...y bueno... ...la magia de esta... ...nueva... ...se... ...obtiene... ...matando... ...muertos vivientes... ...cada uno me da... ...uno de... ...de esa magia... ...se llaman... ...favores divinos... ...qué fuerte que está esto... ...ahí está... ...y como si fuera poco... ...no... ...bueno... ...eh... ...vamos a seguir yendo... ...eh... ...vamos a curarnos un poco... ...después... ...tuve otro... ...que lo que hice... ...es este... ...que lo que hace... ...es imbuir... ...mágicamente... ...el... ...una masa... ...tiene que ser... ...sí o sí... ...para pegarle más... ...a los muertos vivientes... ...bueno... ...la parte de por si... ...ustedes también... ...estaban más o menos... ...jugando o algo... ...la parte del micro... ...no micro... ...no micro... ...eh... ...lo que hice fue... ...cuando... ...vas a agarrarlo... ...y está la charla con cera... ...empezar a tirar bolas de fuego... ...para el lado contrario... ...y... ...y matar a todos los esqueletos... ...porque vienen un montón... ...un montón... ...entonces por ahí es mejor... ...por ahí es mejor... ...eh... ...hacer eso... ...que intentar... ...eh... ...ay... ...no me dejaron... ...ok... ...bueno... 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 ...quise pasar... ...y no fue buena idea... ...ahí vienen tres... ...a ver... ...vamos a tirar... ...una... ...do... ...tres... ...bueno... ...ese se murió... ...llega bastante... ...tengo tres puntos nomás... ...porque... ...el tercer... ...el tercer punto... ...me sirve para... ...poder lograr... ...que me dejen... ...usar la magia... ...para imbuir el arma... ...que ahora no lo estoy usando... ...porque esto es fácil... ...acá que había... ...de repente me olvidé... ...la cara... ...acá está la cara... ...este es el espíritu... ...bueno... ...este vos venís... ...hablás... ...te dice que es un dios... ...y directamente te da la magia... ...no... ...no hay... ...no hay más con eso... ...después... ...que más hice... ...bueno... ...eh... ...fui a la habitación... ...agarré el... ...el libro... ...de los muertos... ...después de... ...eh... ...haber conseguido la llave... ...que me la daba el hombre... ...eh... ...porque te haces pasar... ...por un nigromante... ...y... ...tenés que conseguir los amuletos... ...que para los amuletos... ...te tenés que meter en una... ...eh... ...en una de esas puertitas... ...que no tienen mapa... ...y tenés que ir derecho... ...y... ...e ir... ...a... ...profanando ataúdes... ...y sacando los amuletos... ...bueno... ...realmente estoy... ...lamentadísimo... ...de lo que pasó... ...pero... ...creo que ya es la segunda vez... ...que me pasa con esta serie... ...pero es eso... ...o hago este tipo de resúmenes... ...o dejo la serie... ...y la verdad que la serie... ...no tengo ganas de dejarla... ...así que bueno... ...vamos a dejar el capítulo... ...lo doy por acá... ...sin tanto achar... ...sin tanta chachara... ...eh... ...espero que nos veamos pronto... ...nos vemos... ...en la próxima... ...ya...